Para hablar a detalle de lo que está ocurriendo en torno a este movimiento de escuelas normales y comprender todo el alcance de la información a disposición, en la línea telefónica se encuentra Carlos Alberto Cuevas Cervantes, él es titular de la Unidad de Educación Normal y Formación Docente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Estimado Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos. Aprecio que nos tomes la llamada. Y bueno, vámonos paso a pasito para entender cuál es el meollo de este asunto. ¿Van a desaparecer las normales? No, esto es totalmente falso. De hecho, la SEP ya desmintió en este sentido, incluso emitió un documento en el cual establece que lejos de desaparecer, lo que se busca, al igual que el gobierno del estado de Oaxaca, es el fortalecimiento de las escuelas normales en el estado. En el estado tenemos 11 escuelas normales y se trabaja precisamente para buscar ese fortalecimiento de las mismas. Es totalmente falso. No es una política implementada ni por el gobierno federal, mucho menos por el gobierno del estado. Efectivamente, en el portal de gobierno de Oaxaca aparece publicado este oficio que fue emitido el 13 de abril en la Ciudad de México y procede de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Y así como lo comentas, no hay ninguna intención de desaparecer estos centros educativos. Pero hay otro punto que subyace también en el ambiente y es el tema de la contratación. ¿Hasta este momento cómo va este proceso? Quiero decir que se ha contratado al 100% de los egresados normalistas y estamos en proceso de la contratación de la última generación, que es la generación 2019-2020. En esto quiero ser muy categórico. Nadie, nadie se ha quedado fuera. Se ha respondido y se ha atendido con base a la normatividad y bueno, pues encontramos que lo único que está en proceso pues es esta última generación. De esta última generación se leía en algunos comunicados y también en los pronunciamientos del instituto antes de que cayera la veda electoral que tendrían que estar titulados aquellos que quisieran aspirar a este proceso de contratación. Es correcto, es uno de los requisitos, el principal, el fundamental, el que estén en su proceso de titulación precisamente y por eso es que la contratación no puede darse de manera inmediata a su egreso, sino que tienen que realizar precisamente estos trámites y el más importante, digo, por la responsabilidad que esto implica pues es la titulación de los egresados normalistas. ¿De quién depende la contratación y la administración de la nómina? Bueno, este es un tema de la nómina federalizada y pues bueno, todo está establecido a través de las reglas que establece la propia USICAM, ¿no? En donde, pues bueno, hay que ser muy respetuosos y hemos sido así en el instituto respetando la normatividad aplicable en este momento, por supuesto. Preguntarte sobre el examen de admisión. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se puede tener certeza de que este proceso no se altera a conveniencia ni a contentillo de nadie? Bueno, primero quiero comentar que a partir del 12 de este mes está abierto el sistema de registro para las y los aspirantes que tengan como vocación, pues el servir a nuestro estado como profesores o como docentes. Es una responsabilidad muy importante y que el instituto les está brindando las facilidades para poder ingresar precisamente a alguna de las 11 escuelas normales del estado. Y el examen que se ha establecido, que se ha programado para este ciclo escolar, pues es un examen que pudiéramos llamarlo híbrido. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay la posibilidad de hacerlo presencial para aquellos que así lo requieran o en línea para que todos tengan las mismas oportunidades, pero cuidando lo más importante en estos momentos que vivimos de pandemia. Cuidando la salud, no solo de las y los aspirantes, sino de todas sus familias. Yo creo que hay que actuar con responsabilidad en este momento. Ahora bien, yo invitaría también a quienes nos están escuchando y que tengan la intención de ingresar a alguna de las 11 escuelas normales, pues que ingresen a la página web del instituto, en el cual ahí podrán establecer y ver de manera clara y precisa cómo va a ser y cómo se está dando este proceso, el cual está garantizado, por supuesto, como todos los años, una transparencia total y absoluta durante todo el proceso hasta la entrega de los resultados mismos. Preguntarte, el diálogo siempre es una herramienta fundamental para ir desahogando las inconformidades. De su parte, siempre hemos advertido que hay disposición. ¿Cómo va este proceso con el Magisterio y también con los normalistas? Yo aquí quiero resaltar algo muy importante. La atención que se ha dado al normalismo se ha dado a través de sus enlaces de la comisión política como del trabajo y conflictos del nivel, con quienes ha habido un diálogo permanente, un canal de comunicación abierto constantemente para poner, canalizar sus inquietudes y para poder orientarlos y para poder informarlos también. Es muy importante que todas y todos los normalistas tengan muy claro lo que se está haciendo, que es mucho en beneficio de las escuelas normales del Estado. En ese sentido, como bien dices, tenemos la disposición en todo momento, aunque no quería la primera, se han generado mesas de trabajo precisamente en donde se les ha orientado y se les ha dado respuesta a algunas de sus demandas o a sus demandas más bien que han manifestado ante el Instituto. Preguntarte sobre estos actos vandálicos que generan la percepción de que no se castiga, de que no se persiguen este tipo de saqueos y de ataques. Sí, desafortunadamente hemos tenido algunos daños a las zonas públicas producidos por jóvenes que efectivamente han vandalizado estas oficinas y pues bueno, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos del IEPO se ha procedido a presentar las denuncias correspondientes por daños y robo ante las instancias respectivas. Y en este sentido, pues bueno, se está trabajando para poder establecer o en su caso deslindar las responsabilidades que procedan. Aprecio mucho, Carlos, que nos hayas tomado la comunicación para hablar con el Auditorio de Estado Actual. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Un saludo para todas y para todos. Gracias, un saludo también para ti. Aprecio mucho que podamos clarificar este tipo de asuntos a través de Estado Actual y de la información, porque la información es poder.